Con razón se mantiene joven Imagínese 80 años Y parece de 32 Bueno mis amigos bailando y gozando como debe de ser La verdad Un saludo para los duquis Los uquis Los puquis Un saludo para los puquis Esta noche agarrando de todo un poquito sentimiento y sabor Un saludo para la banda de los panchos De San Juan Z Vamos a continuar Vamos a complacernos con la cumbia de piedra Un saludo y se complace a Raúl López Con unas melodías De la banda del recodo por favor Para los latinos clubes Como de la banda del recodo señora Se equivocó de baile ¿Le gusta la piedra? ¿Le gusta la piedra? No, la cumbia de la piedra mi amor Si te gusta la cumbia de la piedra Vamos con este tema Me lo pidieron hace un rato Y con cariño Venga Baile bonito Cumbia de piedra Dice Dice Sácame la piedra Como mi machete no quiere cortar Lo necesito para trabajar Lo necesito para trabajar Sácame la piedra que la tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Sácame la piedra que la piedra que la tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Sácame la piedra que la piedra que la tengo que apilar Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi machete no quiere cortar Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi machete no quiere cortar Sácame la nena que la tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Sácame la piedra que la tengo que apilar Ando para mamita de la polla Y toda su linda familia La mamita de la polla Y su cuerpo Sácame la piedra Rimbos Otro cachito, solo la rimbos Acólleme Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi machete no quiere cortar Tengo una orquética dura que arreglar Mi machete no quiere apilar Ay, sácame la nena que la tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Ay, sácame la piedra que la tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Pa' pronto, mami La cosa grande de los pueblos Y su cuerpo es su música Y su cuerpo es su música Sácame la piedra Rimbos Vamos a bailar Vamos a bailar La mamita de la polla La mamita de la polla Y su hierro No me lo niegues Que me cae gordo El impactante mareado Jálalo, jálalo, pompa Jálalo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!